Decirle al señor ministro, don Víctor Hugo Cárdenas, que ya son 60 días de cuarentena, son 60 días que el Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad en primera instancia de elaborar el reglamento para el tema de las clases virtuales. Y en mi condición de presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia, le hemos hecho llegar al Ministerio de Educación una nota donde se han establecido muchísimos parámetros. Por ejemplo, el internet gratis para todos los estudiantes y maestros, ya que el Ministerio de Educación debe firmar un convenio con el Ministerio de Comunicaciones para que a través de esta instancia, ENTEL, dé el internet gratuito a todos los estudiantes. El principal motivo, y eso se lo hemos hecho conocer al Ministerio de Educación, es que no todos los padres de familia tienen un instrumento para las clases virtuales, vale decir, un celular, una computadora. Entonces, le hemos sugerido al Ministerio de Educación que aparte de reglamentar las clases virtuales a través de estos sistemas, se tenga que también velar por ese otro grueso de estudiantes que no podrán acceder a las clases virtuales. Y esto es a través de los medios de comunicación. BETV es un instrumento grande, la radioemisora. Entonces, eso es lo que hemos propuesto como padres de familia. Hay un compromiso del ministro de sacar a la reglamentación hasta esta semana. Lamentablemente, yo vuelvo a repetir, se han aplazado. Son 60 días que no existe esa reglamentación. Pareciera que andamos de tumbo en tumbo buscando alternativas y no las encuentran hasta el día de hoy.